El avance de la estrategia para devolver la seguridad a Michoacán se respalda en la decidida aportación de los ciudadanos para devolver al Estado lo que había perdido, recordó Silvano Orioles, gobernador de Michoacán, ante integrantes de Mesas Nacionales de Seguridad y Justicia. Estado de Derecho, respeto a la ley y participación de los ciudadanos, respeto a la legalidad, la cultura de la legalidad, que por diversas circunstancias en nuestro Estado tuvo sus altibajos, pero que hoy se refleja un ambiente distinto. Ahorita le mostraba yo a Alejandro Martí las estadísticas del mes y es muy satisfactorio ver cómo con el trabajo de todas y de todos se han ido abatiendo los delitos que más laceraban a la sociedad. El gobernador Silvano Orioles dijo que Michoacán avanza en la consolidación de la seguridad y dio cifras. Que hayamos tenido una caída en el secuestro, por ejemplo, de cerca del 93%, que haya una caída en la extorsión del 80% y que haya una caída en el homicidio doloso cerca del 50% son datos muy significativos y poder decirles, espero no dar una cifra equivocada, pero que en noviembre no tengamos ningún secuestro en el Estado es una noticia muy buena para Michoacán. Al inaugurar la Reunión Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia, dijo que el reto es que muy pronto Michoacán deje de ser la nota roja nacional y se convierta en un referente de tranquilidad. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV.